qué compañeros de youtube en esta ocasión vamos a cambiarle vamos a checar este carro porque no le prende esta luz de la luz baja es un transam 99 motor lc1 5.7 pero es igual el b6 también la misma chingadera las luces de que frente son las mismas y el 98 el 2002 primero estamos lleva tres tornillos y aquí ya lo había quitado ya lo había arreglado pero me acorre que no he subido vídeos al canal y que ahorita aprovecho bueno ya no me la sujetamos sale permítanme tantito les quito esta parte, ahorita les enseño que ya de ahí quitamos, bueno a mí se me hizo más fácil quitar esta parte aquí arriba, lleva cuatro tornillos aquí 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 y atrás lleva dos más pero para eso tiene que bajar la luz y quitar los tornillos y luego ya sale toda la pieza ya después necesitamos quitar cuatro tornillos más para poder sacar esta luz ya este aquí aquí abajo lleva otro y acá lleva otro ya les enseño cómo se mira ok ok, aquí estamos la pieza y ya de ahí sale toda la luz lo que había pasado era de que se había desconectado de aquí atrás la luz por eso no prendía si miran lleva los conectores lleva este y este la luz como se mira ya nomás se volvió a poner y calar la luz pero ahí tiene que jalar todo el problema que tenía bueno si tienen el mismo problema ya saben amigos comenten denle like suscríbanse y pues para volver a poner todo para atrás pues el mismo procedimiento más que al revés bueno muchas gracias